... Nos parece una barbaridad, nubla y reírse de las personas desempleadas que nos encontramos en paro a afirmar que en toda Vizcaya no existen personas cualificadas para acceder al puesto de trabajo en el estudio de la naval. En Vizcaya hay más de 100.000 personas desempleadas. Para recoger testimonios de diferentes personas que han entregado sus currículos y haber tenido entrevistas de trabajo en el astillero, nos vemos en la obligación de denunciar que no existe esta situación, que no es cuestión de cualificación o experiencia, y mucho menos del origen del trabajador, sino del sueldo y de la jornada laboral. ¡Ale de 10 horas! 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 Por estos motivos exigimos a la naval y al comité de empresa el cumplimiento del convenio para todos los trabajadores y trabajadoras de la casa y de las subcontratas, así como el respeto de la jornada laboral, no a las horas extras, y la contratación de personas desempleadas de Vizcaya, puesto que este astillero se ha valido de las instituciones y del apoyo de los pueblos de la comarca para volver a tener carga de trabajo. ¡Contra el pueblo! ¡Lucha obrera! ¡Lucha obrera! ¡Crederones que ayudan a los pueblos! ¡Lucha obrera! ¡Lucha obrera! ¡Crederones que ayudan a los pueblos! ¡Lucha obrera! ¡Lucha obrera! ¡Bien caballo! ¡Bien caballo!